¡Go, go, go! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Go, go, go, go! ¡Ah, ah, ah! ¡Go, go, go, go! ¡Ah, ah, ah! Palabra de Mujer Buenas tardes, bienvenidos a Palabra de Mujer El encuentro de amigas donde la censura no está permitida Aquí, a diario, tocaremos los temas que le interesan a la mujer actual ¡Acompáñenos! Con ustedes, nuestras panelistas Laura Donoso Paola Justiniano Martelina Taboada Susana Gutiérrez ¡Susanita! ¡Pero qué lindas que se ven todas de falda! ¡Mirame, mirame esta falda! ¡Mirame esta falda! Laura, es que es... ¡Mirame esta falda! Yo tenía una Barbie cuando era niña, era mi favorita Porque tenía la barba así como la que... ¡Sos la Barbie! Y te la sacan y te das de mí, ¿no? ¿Por qué? A ver... Hoy tenemos un tema súper especial Cada una nos estamos identificando Yo me siento yo ahorita ¿Yo me siento yo? De verdad, no estoy disfrazada Y yo también Me encantan las faldas Vamos a hablar de faldas Vamos a hablar de faldas Problemas de faldas Pero no precisamente problemas con mujeres Sino problemas de las mujeres con nuestras faldas Esta prenda Que es tan femenina Tan femenina Y que a veces nos conflictuamos en usarla Totalmente Vamos a sentarnos, chicas, para hablar de faldas Porque para comenzar Tenés que tener una manera diferente de sentarte ¡Ay, Dios! Dependiendo del tipo de falda que tenés Ajá, ahí la de Susanita es un peligro Por eso yo me voy a sentar aquí Por eso yo me voy a sentar aquí Vivísima voz Yo aquí estoy condenada a estar inmóvil todo el programa Pero una señorita Para hablar de este tema, permítame invitar a un experto Daniel Getty Diseñador de moda Me encanta De la marca Papingo Maminga Que en este momento nos está deleitando Y nos está encandilando con todas sus creaciones Son un buen sus diseños Que desde Bolivia Moda Los han puesto pero en el tope de los diseñadores jóvenes Además que los quiero como si fuera un hermano este chico Bueno, al caballero que está ingresando con tantos halagos Vamos a hablar de faldas Gracias por los halagos ¿Cómo están chicas? Tanto tiempo que no venimos acá Bien, 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 bien placer tenerte aquí Bienvenido querido Daniel Vamos a hablar de faldas Faldas, faldas Esta prenda femenina que tengo entendido Bueno, hizo su aparición en BUN en la historia de la humanidad A partir del siglo X Sí, sí, sí Pero mucho antes ya muchas culturas y etnias La utilizan de manera indistinta Hombres o mujeres, los hawaianos por ejemplo Algunas etnias también en Tahití, Indonesia En que tanto el hombre como la mujer Utilizan faldas para la ceremonia ¿Quién no ha visto a los famosos escoceses con sus faldas a cuadros? Más, y si vos haces un paseo digamos Por todas las faldas de la historia Por lo menos a mí me apasiona ver digamos Como en el siglo XVII más o menos usaban estos faldones largos Con el corte bien alto Y en los 60 las micromini Y como ya en la década de los 50 En la posguerra Que es cuando la mujer por primera vez Tiene que salir a trabajar Porque eran más mujeres que hombres Quedaron en Europa ¿verdad? Entonces aparece lo que es ya la falda midi Digamos ¿no? Para no quitarle la parte femenina La falda de mujer trabajadora que tengo yo Claro, un poco en A Pero más en A digamos ¿no? Y ya luego pues con todo Querido Daniel ¿Qué podemos decir de esta prenda? Es una prenda por la cual No solo mujeres Sino que también diseñadores Nos complicamos un poco Porque hay que saber Es la prenda que Más complicada Porque la parte que va de cintura a tobillos Es la que más contorno forma Es la que te define casi el cuerpo ¿no? Entonces hay personas que son flaquitas Pero son caderudas Y se ven Tienen a verse robustas Entonces es la verdad Un elemento un poco complicado Pero no hay que tenerle miedo A usar pero con cuidado A usar pero con cuidado En realidad yo siempre digo Es de que a veces van Por ejemplo cuando nos consultan O van personas a nuestra tienda Y nos dicen ¿Me queda? ¿No me queda? La cosa es no privarse de utilizar ropa Sino que saber qué tipo de ropa utilizar ¿Qué te sientas? ¿Qué te sientas? ¿Qué te sientas? ¿Falda cuerpo? Hay Porque tenemos faldas en A Falda tubo Mini falda Falda campana Falda super mini Falda larga O sea falda campana por ejemplo ¿Y el vestido es como una prolongación de la falda? El vestido viene a ser como una prolongación de la falda ¿Qué tipo de falda para qué tipo de cuerpo? ¿Quién puede usar por ejemplo una minicita Como la que tiene nuestra querida Susanita? Que se pare la modelo En primer lugar Las faldas mini Son favorecedoras para aquellas que son bajitas ¿No? ¿La chuseca de la hija? No, o sea Es favorecedora para esas personas Para las personas altas obviamente Es eso ¿Todo les queda a las altas? No, no todo No todo Ojo que no todo O sea, si son altas Y digamos son muy esbeltas Sí A él la pues A vos Déjenos desplazar a mí y a Laurita de la falda corta Bueno, pero el tema de la falda corta A ver, a una mujer alto Eso aumenta la atribución de las piernas largas ¿No? Eso es bueno Pero para las personas que tienen piernas cortitas Hay que tener un poco de cuidado con las faldas ¿No? A esas personas se les recomienda que sean faldas más cortas Por lo que tenemos que hacer es aumentar la visión de que hay más piernas ¿Entienden? Por ejemplo, a una bajita no le podemos colocar una falda midi Porque se va a ver bien pequeñita ¿La falda midi era cuál? Es una falda que te llama más o menos debajo de la rodilla Debajo de la rodilla Debajo de la rodilla Es la que le dicen lápiz también, ¿no? No necesariamente Porque puede ser en A también Porque puede ser en A Pero la falda lápiz puede ser corta y puede ser larga ¿Me entiendes? Pero lo que voy es de que la falda corta, la falda mini Va para las altas Pero asienta muy bien a las que son bajitas No es ideal Y con taquitos ¿Pero las bajitas también podemos usar falda larga? Depende cuál Depende cuál Por ejemplo, una maxi falda sí puedes utilizar siendo bajita ¿Cómo es esto que tengo aquí encima? Un poquito más grande Que separe la modelo de nuevo Vamos a ver un poquito más adelante Hay una modelo que tiene una maxi falda Tenemos modelos, claro que sí Las tenemos para mostrar precisamente este tema Pero yo quería que separen las modelos de aquí De esta mesa Las modelos que nosotros las hemos mostrado pues antes de aquí Para eso hicimos la presentación de pie Por ejemplo, mira lo que yo puedo ver en un backstage de la casa Es de que ustedes han acertado en todo No, o sea, no hay ningún problema Más vale que nos digas eso Si no, no salía Última invitación Mira que yo me siento yo y no estoy nada disfrazada ¿Qué materiales se están usando en las faldas ahora? Mira Yo he visto que ustedes han hecho unas faldas que parecen cuero Espectaculares Pero con unos modelos así como la que tiene Martita en este momento Espectaculares de verdad Que son unas faldas que se llaman Eva C Que son muy de los años 50 Y es algo que nos encanta mucho hacer Todo medio retro, medio vintage Materiales, todo O sea, todo Ahora se usa todo largo, todo material Con decirte que hemos hecho faldas con tapicería de muebles De verdad Sí O sea, puede utilizar cualquier tela Para un cuerpo de sillón será No Si no es que hay faldas que requieren esa caída tiesa ¿Me entiendes? Entonces hay telas increíbles Un poquito, digamos Que son un poco caras Si es que alguien se quiere hacer, digamos Pero vale la pena No las telas de tapicería Tenemos una modelo ahora aquí Para que nos contéis un poquito Lo que ella está llevando en este momento Tanto en el corte Ya Y también hay materiales distintos ¿Y quiénes pueden usar el tipo de falda que tiene nuestra modelo? Vamos a hacer un test ¿Ya? Ah, trágete Esto ¡Eso! 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 No podemos usarla con tacos No podemos usarla con tacos ¡Bella! Salió lo malita No, no También lo que hace es Porque las maxifaldas caen rectas Te disimulan Entonces disimulan ¿No? Ahora, yo por ejemplo Esto no, perdón Esto no favorece a las personas que tienen barriguita Ajá Eso te iba a decir Yo no me pondría jamás en la vida una falda como esa Porque sé que no me queda ¿Por qué? Porque la tela cae Porque como es la cintura la tela cae Entonces se puede formar la lomita de la barriguita Mayormente las maxifaldas son Como que se vea la barriguita Entonces las maxifaldas mayormente son de telas livianas Entonces no recomendable Y a las que son un poquito gorditas Entonces ¿Qué tipo de falda les puede quedar? ¿O con esa barriguita? ¿La que tenemos ahorita? Ya, mayormente Las personas que tienen barriguita Es recomendable que utilicen faldas tableadas O faldas EVAC Como es la que ahorita va a salir Veamos a nuestro modelo A ver para saber Yo te diré que el tema de costura son una neófita total Esta es EVACET Esta es una falda EVACET Muy de los años 50 Esta es arriba de la cintura Arriba de la cintura Esto beneficia a las personas que tienen barriguita ¿Por qué? Porque como el corte es en A y es tieso Entonces No ciñe digamos No te ciñe la barriga Entonces de igual Y aún más las faldas tableadas Las faldas tableadas son esas que parece que tienen tablitas Y que son paraditas Esas faldas son ideales Estas chicas sirven para las que tienen barriguita Y también para las que tienen cadera Porque lo que hace esto es de que no se vea en sí La falda sabes que es como una A Entonces lo que hace es Disimula tu cara No sabes que hay debajo de esa falda Básicamente es ¿Sabes qué? Creo que también ayuda el tipo de corte en A Creo que también favorece a la mayoría del tipo de cuerpos Porque no te marca nada No se ve nada Ya las flaquitas es igual Le te hace con cadera Yo por lo menos no Yo no me pondría una falda tubo No sé si estoy equivocada Quiero que me aclarés mi ignorancia Pero yo tengo digamos estas Que se llaman las chaparreras Digamos los bollitos Qué linda Tus pistoleras Mi chaparrera Mira la falda tubo es ¿Es la falda tubo la que tengo yo? Sí Que se pare la modelo Lilo Modelo equivocada Yo hincho por las horas calculando Que venga otra modelo Que venga otra Bueno en realidad va a venir otra modelo Con una falda pencil Pero la falda pencil es Lápiz en español O lápiz Bueno lápiz O tubo Que también le dicen Es ideal para aquellas personas Si es oscura la falda Es ideal para las caderudas Ya Si es clara la falda Es para las que tienen buen cuerpo Estampada Seguimos Seguimos Susanita Es para las que tienen Pero cuando una falda tubo es oscura Por suerte yo no uso esa falda tubo Cuando la falda tubo es oscura Te disimula mucho Ahora Hay una clave de las faldas tubo Ya no todos los secretos Daniel A ver Para que las que son medias gorditas Y quieran utilizar faldas tubo Comprense O mándense a hacer con nosotros No vale meter aquí Faldas Que tengan Por ejemplo Que sea todo blanco Todo claro Pero que tengan franjas oscuras A los laterales Bien gruesas Ilusión óptica Exacto Bueno pero Esta es la faldita Estas las partecitas de acá Del costado Que van bien a la cadera Que sean oscuras Así es Pero mira la belleza Que tenemos ahora Nuestra modelo Que bello Es un sueño Me quiero morir A tono con navidad Decime que esta Lo sienta a todas Esta le siente Le sienta a todas Bien Pero y teniendo Las piernitas delgaditas Yo las mías Las tengo así Mejor Me queda Abajo los tubititos Se ven Mejor Es que esta falda Es como Es como que quiso ser de todo Y a la vez Es una mezcla de todo ¿Ya por qué? Porque la falda es No es larga Es larga Es larga por atrás Corta por adelante Es a la cintura Es tableada Entonces esta es una falda Es una mezcla de muchas cosas Es una mezcla de muchas cosas Y la tela Y la tela Y la tela es tiesa La tela debe ser tiesa La tela es tiesa Pero aparte tiene entre tela No es un trabajo Les queda a las bajitas A las salas Les queda a todas Ahora mientras más bajitas Sean la abertura de adelante Súbanla un poquito Para que se vea más pierna Para que se vea más pierna Esto es un ejemplo de falda No estoy anotando Para todas Esta falda le va realmente a todas Y algo que Es muy elegante También Yo me quedé con una duda ¿Qué pasa ahora Las chicas que no tienen Nalbitas? ¿Qué hacemos? Para las chicas Póngase No mentira Para las chicas Que tienen nalbitas Fíjense Las faldas Las faldas Que son tableadas O las faldas de base La que vimos floreada Que es así Que no te marca Que más bien Llene el espacio Que no hay Y las plisaditas Y las plisaditas O sea que Rellene con Tableado En principio Entonces A ver si entendí bien Es rellene con tela Todo lo que usted no tenga Más o menos Yo también entiendo O disimule Lo que tiene además O colóquese O si no tiene mucho Colóquese telitas Más piezas Y cortenla Ahí Y no le pelan Licra cero Entonces Cero licra Para las que Para las que no tienen Nalbitas Solo curvilíneas De cuerpos perfectos Pueden usar Susanita Seguimos In De Seba Ok Tenemos otra modelo De mañana Me vende falda Todos los días Maxi falda Mini falda Y esta falda Larga falda Escuchame Y esta que tiene La modelo ahora Que tal Me encanta Me encanta Porque no me da Para usarla Que bella Falda Que estampado Bella Este es papingo Maminga El corte alto Que nos permite El corte este alto Lo veo que tiene Ese fajín Lo que permite Perdón Ese fajín Lo que permite Es tapar un poquito Las imperfecciones En los rollitos La verdad Que es muy sentador Ahora Por eso En este caso Les digo Señoras Que tienen Barriguita No se pongan Falda Y que tienen Caderita Tampoco Si es color oscuro Solo si es Solo si es Color oscuro O si no Disimulada Así camuflada Como nos dijiste Con los colores Ese largo Está hermoso También Esa es la falda Lápiz Que les digo Y eso Estampado Por ejemplo Son emojis Que tienen En los celulares Los tachitos Cuando se mensajean Bello Que hermosa Y esto se está usando Mucho Es tema de Estampado Esta falda Este largo De falda Es un largo Que se usa Ahora No solo Para Seriedad Oficina Ya no Esto está para bolichear Se nota que no bolicheo Con un sobre Está ideal Ahora Chachicas Ya no hay tanta Reglamentación En el estilo O sea De todo ya De todo Todo se usa Eso es bueno Porque eso Podés adaptar Tu personalidad Y lo que te gusta Y con lo que te sentís cómoda A lo que se está usando Puedo mezclar Esta falda Lápiz Con una blusa Así con brillo Súper elegante Digamos Y ya Por ejemplo Esa falda Si le colocamos Una camisa jeans Una camisa jeans Se vería genial O si le colocamos Una polera Digamos tipo Basketball Se ve genial Solo ellos Se les puede ocurrir Oye mi mamá Una preguntita Código de usar falda ¿Con qué falda Puedo usar zapatos planitos? ¿Con qué falda Puedo usar tacos? ¿Con qué falda Puedo ponerme a la vela? Ya Mientras Más Piernamos tres Es más recomendable Utilizar tacos Porque eso Lo que hace Es estilizarte ¿Ya? No te Por ejemplo En el caso Que utilices Una falda Digamos Mini A no ser Que tengas Unas piernas Muy esbeltas Muy perfectas Si lo puedes utilizar Con chatitas Pero mejor Si lo puedes utilizar Con cierta altura ¿Me entiendes? Hay que ser realistas El hecho De no tener piernas Que son perfectas No está mal La belleza Está en la imperfección Mis piernas No son perfectas Bueno Mis piernas No son largas Pero son perfectas Pero Pero son tonificadas Claro Entonces si te da Como para utilizar Chatitas Pero aquellas Que no lo tienen Muy tonificadas Te vas a poner Chatitas ¿Qué pasa en invierno? Cuando voy al gimnasio Uso zapatillas Tenis con Con Plataco Está buscando Tenis con Tacos No, no No me dejan correr ¿Qué pasa En invierno? Yo veo a veces Muchas jovencitas De minifaldas Con botas O con ¿Está bien? ¿Se ve bien? ¿Cuál es el correcto Código del uso De minifalda Falda Larga Falda corta Con botas En invierno No En estilo Si es todo con todo Pero digamos Pero no abandona El buen gusto Pero exactamente Eso No nos hagamos Tampoco así El tema es de que Si tenemos faldas Digamos una mini Hablemos de invierno Hablemos una falda Una corta Hay dos opciones Para un invierno A no ser que te pongas Unas medias negras Digamos Con unos tacos negros Como para un evento Unos clásicos Se ve súper bien ¿No? O la otra Es que te coloques Una falda mini Y unas bucaneras Unas Unas Medias Unas botas bucaneras Que son hasta arriba De la rodilla O sea no deje las piernas No el botincito corte En invierno No nos pongamos A Se ve desubicado No nos fallacemos Y si uso falda larga En invierno Que también he visto Que se pusieron de moda Con botas Eso sí Bello Se ve súper bien Ahora también Hay algo que estamos Hablando de faldas No tengan miedo De utilizar faldas largas Un poquito elegantes Como para ir a bolichar O ir a una recepción Me encantan Por ejemplo Porque no hay código De sentarse O sea con falda larga Me puedo Ponete Ponete que te inviten A un boliche O a una cena Que sea bien elegante En un restaurante Por ejemplo Elegantoso Pero para no irte De vestido Te colocas una falda De las que hemos visto Esa roja Que es armada Que es medio elegante Y te colocas Una polera Arriba Una básica Algo menos Menos formal Algo menos formal Ahorita tienes algo Para contarnos Así es ¿Con qué lavas tu falda? ¿Con qué? Con los detergentes De Bristar Obviamente Lo que nos tiene Para presentar Industrias Venadas Ahora las amas de casa Ya no deben preocuparse Porque llegó Una nueva línea De productos De limpieza Se trata de Bristar Toda una gama De productos Para el hogar Ahorra tiempo Y esfuerzo Y comparte más Con tu familia Con el nuevo Lavavajillas Bristar Porque Bristar Te ofrece más espuma Más rendimiento Más cantidad Y cuidado de manos Encuéntralos En mercados Y supermercados De todo el país Bristar Limpia tu hogar Y no tu bolsillo Es un nuevo producto Del grupo Venado Quiero realmente agradecer A Daniel Getty Diseñador De Papingo Maminga Gracias por estar aquí Con nosotros Bello tenerlo Bello Deberíamos incorporarlo Palabra de mujer Y Daniel Para mi es un gusto Chicas Siempre venir aquí Me hacen reír mucho Me siento como en casa Y agradecerles Y sigan así La verdad que Son un encanto Y sabes que esperamos Que cada uno En su casa Hubiese aprendido Un código Un lenguaje Una manera De usar su falda Hacemos un corte Y ya volvemos Regresamos Regresando de la pausa Con un tema Muy interesante Que creo Que nos va a servir De mucha utilidad Tanto a madres A profesionales A no profesionales Es el tema De la anemia ¿No? Muchas veces Nosotros tenemos El concepto errado De que porque estamos Borditos O porque hacemos deporte Estamos sanos Pero sin embargo Podemos estar anémicos En operación sonrisa Por ejemplo Yo veo mucho Estos casos Cuando les hacen Los análisis de sangre A los niñitos Para ver si pueden ser Operados o no Y niños que vos ves Sanitos Rosaditos Gorditos Y dicen No, está anémico No se lo puede operar ¿No? La anemia Que principalmente Se da por una Falta de hierro ¿No? En el organismo Entonces Hoy día vamos a Recibir Al doctor Cirujano Plástico Víctor Hugo Arteaga También trabaja Con operación sonrisa Especialista en anemia En este campo Para que nos aclare Un poquito las dudas Y nos amplíe Todo Todo este tema Que es tan lleno De tabúes Muchas veces Además que los cirujanos Son los primeros médicos Que te piden Tu hemograma completo Para cualquier cosa ¿No? Exacto Porque Doctor Un placer Que gusto tenerla Bienvenido Hola En este cuarteto De chicas Que como No parecemos Nada anémicas Bueno Excepto Martita Están diciendo Que nos podemos ver Forniditas Y podemos estar anémicas ¿No? Claro Por supuesto O sea Una de las Hay muchas causas De la anemia ¿No? Una es la falta De ingesta ¿No? Y hay otros Que comen Se ven hinchaditos Pero están anémicos ¿Hinchaditos? Porque no se alimentan bien ¿Qué es la anemia? La anemia Es la falta De glóbulos rojos En la sangre ¿No? La sangre Tiene hemoglobina Que es el que Transporta Supongamos El oxígeno A las personas ¿No? Entonces La falta De glóbulos rojos En cantidad Y cualidad Produce anemia Entonces Supongamos Este En una hemorragia Se pierde bastante Glóbulos rojos Y produce una anemia En una deficiencia Supongamos Por vitamina B12 Produce también Una anemia Que se llama La anemia Perniciosa Y así Hay varias anemias Por diferentes causas ¿No? La mayor Que se encuentra En la ferropénica La falta de hierro Esa es la más común Es la más común Por la falta de ingesta ¿No? Doctor Eso que decía Precisamente Susanita Que comentaba también Paola El tema de Generalmente Vemos una persona O un niño Porque muchos Saben un niño Por nidito Y creemos que está sanito Y en realidad Está fornidito Pero que se alimenta De calorías huecas Pero que no No lo nutren Exactamente ¿Cómo podemos Nutrirnos Para no ser anémicos? Bueno Este El gran problema Que tenemos Supongamos Se da diferentes etapas ¿No? Supongamos La mujer embarazada Supongamos La mujer embarazada Cuando se embaraza Los primeros tres meses O cuatro o seis meses Sufre de una anemia Por la demanda Del niño Que hace En su cuerpo Entonces por eso Que siempre A las mujeres Se les da Complejo B Acido fólico Hierro También se les da Para evitar Estos problemas De anemia Y también En el caso De los bebés También Se les da Los multivitamínicos Hasta niños grandes ¿No? El hierro Esto ¿Por qué? Porque A ver Es una pregunta Que yo tengo Y así siempre Problematizando menos Esto se debe A que de repente Si yo quiero Calibrar Equilibrar Digamos Mi organismo Solamente en base A una alimentación saludable Tendría que comer Que se yo Una camionada De espinaca Digamos Como para poder Suplir El hierro Que necesita mi cuerpo Es por esto Que muchas veces Por ejemplo Con los niños Principalmente Se utilizan Los multivitamínicos El hierro en gotitas Exactamente O sea el niño Cuando nace Generalmente La leche materna No tiene hierro ¿No? Entonces no tiene Los implementos Necesarios Para que Para alimentar A un niño Entonces por eso Que se le da Siempre complementos Entonces Ahora le dan Lo que le llamamos La leche en bote O la leche ¿No? Ay doctor Usted me está rompiendo Todo lo que yo creía En mi vida Le voy a decir Que más bien Cuando tuve Mis dos hijos Me afilié A una asociación En Argentina Que es muy importante Que se llama La Liga de la Leche Y que más bien Enseñan Y dicen Que no hay mejor Alimento Para los niños Recién nacidos Que la leche materna Porque no se necesita No se necesita Nada más Si no Pero vitamina es igual Se necesita vitamina No le daba seguro Lo que pasa es que Pero se las consume la madre Y el niño las consume A través de la leche No pero aparte Seguro les da No estás olvidando Pero se les da No se les da A los niños se les da Porque incluso Hay niños a los que Los pone un poquito Estítico El tema del hierro Yo me acabo de ver Algunas gotitas Algunas Creo que me hace falta Tener otro bebé Porque ya me he olvidado Tenía un bebé Encárgarselo a Jorge Pero sabe que A mí lo que me intriga Es cómo podemos Determinar Que una persona Tiene adnemia ¿Cuáles son los síntomas? Para que nosotros Nos demos cuenta Bueno los síntomas Los síntomas principales Es como Como no llega Cuando uno está anémico Los glóbulos rojos No hay muchos Y es el que A través de su hemoglobina Que es una proteína Que tiene los glóbulos rojos Transportan el oxígeno Al no tener eso Lo que produce Es una fatiga Cansancio Produce taquicardia Puede producir Alteraciones cardíacas Cerebrales Porque no llega El oxígeno Al cerebro Y puede llevar a la muerte Eso en casos extremísimos Doctor Y un poquito así Como para desmitificar Digamos O para confirmarnos Que esto realmente es así Muchas veces Yo he escuchado De que las mujeres Somos más propensas A la anemia O sea las mujeres Que están digamos En etapa fértil Por el hecho De que Tu menstruación Tú me robaste Te juro que yo estaba pensando Telepatía Porque lo he escuchado Un montón Y ¿Tiene relación? ¿Tiene coherencia? Tiene coherencia Además yo cuando opero A las personas Yo no opero Cuando están en su periodo Supongo Se puede desangrar Yo tengo Supongo Veo que la hemoglobina Está muy cerca Ahí Está en la raya Y que tiene 11 Y ya yo sé Que a veces Hay personas Que sangran 5 días Y se van a 9 Y producen anemia Entonces en esas En esas En esas ocasiones No se opera Se le dice a la paciente Esperemos Que pase un periodo Prudente Unos 15 días Para que se vuelva A restablecer La cantidad de glóbulos Reduce la sangre Para poder operar Mi querido doctor Perdón Creo que tenemos Unos cuadritos Para revisar Y detectar Cuando estamos Con anemia Queremos aprovechar Que está el doctor Con nosotros Para confirmar O desmitificar Este tipo de cuadros Vamos Vamos a ver Si tengo anemia Presta atención Y verifica Si tienes estos síntomas Fatiga Palidez Ritmo cardíaco Rápido O irregular Lo que usted nos decía Hace unos minutos Tenemos otro cuadrito más ¿Cómo saber Si tengo anemia? Presta atención Y verifica Si tienes estos síntomas Dolor de pecho Mareo Manos y pies fríos Dolor de cabeza Doctor yo tengo dos síntomas Manos y pies fríos Y palidez Pero siempre Siempre tenés las manos Siempre tenés las manos De pie frío Yo sé que no tengo anemia En este momento de mi vida Pero la he tenido Mucho tiempo Precisamente Como mujer Con los síntomas Que vos decís Y estos síntomas Aún cuando no estás anémico Si has tenido anemia Ves Ya me hiciste No ¿Saben que hay gente Que pasa Permanece? Hay gente que pasa Esa anemia crónica Y pasa desapercibido Se acostumbra Se acostumbra Y uno llega a verlos Cuando le hacen Esa anemia de laboratorio ¿Por qué es tan grave La anemia? ¿Por qué es tan importante Detectarla a tiempo? Y esto Que puede llevar A consecuencias Mucho más graves Y hasta fatales Claro O sea El hecho que no llegue Supongamos La cantidad de oxígeno A los órganos Va a producir alteraciones En ellos ¿No? Entonces Este Hay enfermedades Que producen anemia ¿No? Este Hay alteraciones De ciertas vitaminas Que producen anemia También ¿No? Hay medicamentos Que producen anemia Es más ¿Como cuál por ejemplo? Eso me dejó ya No, lo que pasa Supongamos Ustedes Supongamos Para matar Los bichos Supongamos Ah, ok Pero esos medicamentos Para matar Las cucarachas Y todas esas cosas Puede producir En una persona Aplasia medular Aplasia medular Ustedes saben Que en los huesos Donde se produce La sangre Entonces Al producir una Aplasia En los huesos esponjos ¿No? En los huesos largos Que es donde se producen Más que todo Producen Aplasia Que es el famoso El cáncer de sangre Que nosotros le llamamos La leucemia La leucemia Entonces Pueden producir Alteraciones graves ¿No? Entonces Después vienen otras Este Anemias asociadas También A este Supongamos A baja ingesta Supongamos ¿No? Supongamos De hierro Como estábamos comentando Que es la ferropénica Que es la más común Como decía ¿No? Acá hace ratito Entonces Y esa es la que De verdad En Bolivia Podríamos decir En los países Subdesarrollados Las que más abundan Es una pandemia Doctor Es una pandemia Y hablando del tema De alimentación Vuelvo a lo anterior Este ¿Qué alimentos son Muy ricos en fierro Por ejemplo Como para poder consumir Hígado Además de la Hígado 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 Pero qué cereales Qué frutas ¿Qué debo comer? Grano A ver ¿Qué es lo que se debe de comer? ¿Qué es lo que se debe Implementar En nuestra dieta? Son vitaminas B12 Ácido fólico ¿No? Y A ¿No? ¿Cómo lo encuentro? Yo he visto Digamos por ejemplo En operación sonrisa Que cuando sale Un niñito anémico Digamos Que los papás Están ahí Súper ansiosos Y dicen No, no lo podemos operar Porque está anémico Pero he visto Que ustedes Los doctores Le dan un tratamiento ¿No? Durante los próximos Seis meses Le tiene que hacer Y anotadito En una hoja Este tratamiento Y aquí está Sus gotitas de hierro Para que le den Pero así como un ejemplo Digamos ¿En qué consiste Este tratamiento de apoyo? Supongamos Cuando uno da vitamina C ¿Qué hace la vitamina C? Hace que se absorba El hierro Por lo tanto Hay que darle frutas Cítricas ¿No? Todas las verduras verdes Hay que darle La alimentación Buena y básica Que sabemos de siempre Digamos Balanceada con todo Balanceada Todo lo que comen Todas las verduras verdes Que tengamos ¿No? Podemos comerlas Que son buenas En complejo B Supongamos ¿No? Y en ácido fólico ¿No? Complejo B Ácido fólico Y hierro Entonces es lo principal Es lo principal Entonces Todo eso se encuentra En todas las espinacas Supongamos Se encuentran En los porotos En los frijoles Un niño que ha tenido Detectado una anemia En un análisis De sangre ¿Cuánto tiempo le toma Con este tratamiento Rescalzarse? Depende Hay casos graves Como hay casos A límites ¿No? Pero los tratamientos Más que todo Son entre uno y dos meses Por eso que en Operación Sonrisa Como tenemos Las campañas Más o menos Que más o menos Están entre unos Tres, cuatro meses Pues no da tiempo De recuperar a esos niños Para poder operarlos Entonces le damos Una dieta Le damos Un tratamiento médico Pero además de eso Se le hace un seguimiento Se ve que A los dos meses Se le haga un examen Para ver si de verdad Ese tratamiento Ha dado efecto Para poder Después operar Porque hay niños Que vienen de La Paz De Oruda De Cochabamba Y hacer el viaje En vano desde allá La señora Las madres Se echan a llorar ahí Y esto hubo Todo un drama Entonces para evitar Esas cosas Nosotros hacemos Ese seguimiento Tienen hereditarias De agua De agua Por tres de leche De la leche Y tiene que ver Con lo que estábamos Hablando Y lo que mencionaba El doctor Tiene que ver Con los países Subdesarrollados Y tiene que ver Con la pobreza Y la Digamos la poca Disponibilidad De recursos Para poder comprar Lo que verdaderamente Alimente Que se sustituye Como usted dice Con este tipo Yo creo que más económico Tiene que haber También un factor cultural Pero un gran componente Económico Que vos crees O es lo que te alcanza Claro Es lo que te alcanza Y ahora en la Parte preventiva ¿Qué exámenes Habría que hacerse Tanto uno como adulto Como a los niños Y cada cuánto tiempo Habría que hacer Digamos un análisis De sangre Como para determinar Que no estés anémico Bueno Es muy difícil eso Porque Si no hay síntomas Si no hay síntomas No podemos Más o menos Ver En los niños Supongamos Ellos Supongamos Tienen el sumis Que es Durante los primeros Cinco años Pueden recibir Tratamiento gratuito A través del gobierno Que si de verdad Las madres Se preocuparan Decían Bueno vamos a ver Como está nuestro niño Lo llevaremos Para que le hagamos Un examencito A ver si está bien Aunque sea anual Pero uno lo puede ver A su niño De que Lo ve fatigado Mamá Me voy a jugar Y me canso mucho Lo ves pálido El dolorcito de cabeza Ay que me duele la cabeza Y que todas esas cosas Son llamaditas alertas Que le dicen a uno Algo debe tener este muchacho Entonces mejor Vamos y le hacemos un examen El primer examen Que uno le hace Siempre es el examen de sangre Demograma completo Demograma completo Y ahí salta la libre Entonces cuando veamos eso Vemos que El muchacho está anémico Y empezamos Entonces ya En las postes sanitarias Todavía hay gente Especializada en eso Que ayuda Supongamos La mujer embarazada Ahora en Bolivia A todo el mundo Se le da ácido fólico Complejo B Se le da hierro Parte del subsidio materno Del subsidio materno Y es un esquema La quinoa La leche ¿No? Este Otros productos de harina Delivados de leche Entonces es importante A las mamis Que lo utilicen ¿No? Porque muchas veces Se da también el caso De que recibís el subsidio Y lo ves en los mercados Lo regalás O lo vendés O lo donás ¿Vos sabés que a mí me impresiona Que cada que hablamos Algún tema Llegamos siempre a la misma conclusión Y finalmente misterio no hay ¿No? Comer bien A comer bien Tenemos soya aquí Y no la comemos la soya Solamente la ingerimos En los jugos ¿No? Pero la torta de soya Es increíble La cantidad de proteína Que tiene Y que nos puede Le puede a los niños Curar Se le puede hacer Sandwich Se le puede hacer Hamburguesa Hay un montón de cosas Que se le puede hacer Que sabe a carne ¿No? Y de verdad es rico Y es rico en proteína Pero no lo aprovechamos Y yo estaba diciendo Hay un tema económico Muy fuerte detrás Pero con este tipo de cosas No hay excusa ¿No? Porque la soya Se consigue Como sustituto De carne A un precio Bajísimo Muy bajo Muy bajo Exacto Pero hay que aprovecharlo El problema es De que tenemos Que tener una educación Tenemos que hacer hincapié Y hacer Conocer a la gente La calidad Que tenemos que darle De alimento A nuestros hijos Cuando están creciendo Aprovechemos Aprovechemos Cuando están Chicos Porque ya en grande Uno ya lo tiene Desnutrido Uno ya Y qué pasa Digo yo Estamos hablando De los niños anémicos Que pasa cuando Tenemos mayores anémicos Tenemos una nota En este momento Con el doctor Felipe Melgar Que es geriatra Y que además También lleva adelante Una campaña De buena nutrición Junto a una reconocida Marca De alimentos A nivel internacional Vamos a escuchar Que nos recomienda Cuando uno va a hablar De anemia Uno tiene que saber Cuál es la causa De la anemia Ya Porque no es solamente Ah Tiene anemia Porque no está comiendo Ya Primero hay que Separar las cosas Anemia en el niño Anemia en el adulto Anemia en el adulto mayor O anemia en la mujer O anemia en el hombre Hay personas Que son obesas Y que pueden tener anemia Muchas veces Y si está gordita Como que tiene anemia Ya Estas personas Que tienen anemia De repente Pueden tener Pueden tener Una alimentación Incorrecta Y comen muchas golosinas Comen mucha fritura Y no comen alimentos Que tengan Lo suficiente sustrato Por ejemplo Uno de los principales Sustratos Digamos La carne Tiene Hierro Y tiene Las vitaminas Necesarias Pero Hay otros alimentos Por ejemplo El frejol Ya Que tiene también hierro Las verduras Verdes Oscuras Tienen mucho hierro Ya Se debe consumir El plato del boliviano Por ejemplo Verde abajo Que es la mitad del plato Puro verdura Un cuarto del plato rojo Que son Las carnes Digamos Y un plato amarillo Que son Los carbohidratos O sea Yuca Arroz Plátano Entonces Si nosotros Imaginamos un plato así Eso debe ser Nuestro plato De comer Del boliviano Entonces Si nosotros Tenemos La mitad De nuestra alimentación Con frutas Y verduras No vamos a necesitar De los sustratos Necesarios Para tener Anemis Grave decirle A un adulto Usted también Está anémico No Somos cerquitos Alimentación Alimentación Y alimentación Sobre todo Sobre todo Y después Bueno Un poco Susana Preguntaba Por ese Por ese tema Pero Si uno no detecta Nada grave Es como que No va Y sáqueme sangre No sé Que uno le huya Más bien a la sacada De sangre Disculpame hija Pero yo Mientras menos Me pinchen Para sacar sangre Y mientras Oyo Sabes que es lo que me asusta A mi Que lo tomamos a veces A la vigera Es realmente Considero que es algo grave O sea Una anemia No controlada Puede degenerar En un cáncer Una leucemia Que es uno de los cáncer Más difíciles De recuperar Lo que nos comentaba Justamente Si a veces Por los insecticidas No produce A plasianos lugar Y traen Esos problemas graves Entonces Había medicamentos Pero eso es Muy secundario Frente a este otro Tipo de anemia Que usted decía Por ingesta Exactamente Esa es la que hay que cuidar más Lo que hay que cuidar más Ahora Lo que le comentaba La prevención Es prevenir Las mujeres se embarazan Ya sabemos De que hay que darle Así de forma El niño nació Hay que darle suplementos Por más que a veces Siempre nos decían No la leche materna Lo tiene todo No, no tiene todo Hay monoglobulina Un montón de cosas Para defendernos Pero su vitamina Yo como mujer Veo que las mujeres Nos embarazamos Digamos Y después del embarazo O sea Es un caos Se te sigue cayendo El pelo Se te descalcifican Los dientes En algunos casos O sea Es verdad Esto también es parte Va de la mano Con esta falta de hierro O sea Hay que seguir tomando algo A partir del embarazo En adelante Por ejemplo A mí Mi médico pediatra En realidad No que mi médico De cabecera Y pediatra De mi hija Mi tío En realidad fue él El que después de mi embarazo Como seis meses después Me dice Le digo Ay tío Ya me voy a quedar cala De tanto que se me cae el pelo Y me dice Estás tomando calcio Y yo le digo No Bueno Una vez al año Un frasquito de calcio Después de que has tenido tu hijo Digamos O sea También con el tema de la anemia Funciona así Después del embarazo De por vida Tenemos que seguir tomando algo O consumiendo algo en mayor escala Somos el calcio es importante Somos para evitar las infecciones ¿No? Personas que están con problemas crónicos El calcio actúa excelente Somos en este tema Entonces El problema también Que durante Después del embarazo Después que uno tiene su Al bebé Las mujeres tienen que darle Mi mamá Se desvela ¿No? Es la que Con todos los problemas El organismo No te pasa factura No come Y bueno Y bueno Y sufren Pues las consecuencias Y no es fácil Mantener un hijo ¿No? El criarlo también Dicen Querido doctor Arteaga Realmente Muchísimas gracias Por haber Estado con nosotros En este bloque Tan importante Hablando del tema De la anemia Nos mata el tiempo Detrás de cámara Termina de aclarar No hay problema Quisiera agradecerle muchísimo Y obviamente Extender esta invitación Para una próxima oportunidad De hablar de otros temas Que nos interesan Como el tema Por ejemplo De Operación Sonrisa En el que usted Es una persona Que está constantemente Activa en eso Muchísimas gracias doctor Por habernos acompañado Le agradezco a usted La invitación Y tú prestas Cualquier otra Para que Hablemos de cualquier cosa Hablemos de aparición Sonrisa Hablemos de cirugía plástica Hablemos de No sé Algún tema Que de verdad le interese Y yo con todo gusto Hablaré con ustedes Hacemos un cortecito Y ya volvemos Lo invito a cantar En la segunda temporada De karaoke social Bolivia Usted puede llevarse muchos premios Acceda a las páginas A través del Facebook Y participe en lo que es La segunda temporada De karaoke social Bolivia No olvide que ya estamos cerca Del dúo número 200 Tú puedes ser el ganador De un smartphone Anímate Y concursa En karaoke social Bolivia Segunda temporada Y con este bellísimo programa Sobre la falda Nos vamos despidiendo Con nuestras faldas Agradeciendo a las tiendas Que nos acompañan Quiero agradecer a De Paso Por vestir mis pies A Morena Rosa Con esta bellísima falda doble A Claudia Mercado Con los accesorios Y a 0722 Que se hace cargo De mi arreglo personal Bueno, mis zapatos También son de De Paso La falda de hoy Es de Premium Outlet Igual que todo mi vestuario Quiero agradecer A Body Wrap Por el cuidado de mi cuerpo Y a Ozono Por mi arreglo personal Encantada con la vestimenta Que me da Fashion Love Hoy día me siento muy yo Con esta falda mini Y mi arreglo personal Siempre en manos De las chicas de 0722 Chicas, en esta ocasión Tengo estos hermosos zapatitos De Carmen Estefan Es la última colección Me encantó Porque le viene muy bien Con mi ropita Gracias a Claudia Karen Que me da el vestuario Me encantó Muy cómodo Y quiero agradecer También por último A Salón Marilisi Por mi arreglo personal Y a la familia que nos ve Nos puede visitar en Facebook ¿No? Claro que sí Tenemos la página oficial Que es P.A.T. Familia Hashtag Palabra de Mujer Donde usted puede opinar Puede proponer temas O proponer también Que invitemos otra vez a alguien O algún invitado Que les haya gustado Que sus sugerencias son vanitas Nosotros nos vamos Nos vamos Nos vamos Gracias una tarde más Por acompañarnos Buenas tardes Chao Bolivia Chao Somos nosotras las del mando Porque somos Mujeres Mujeres Somos nosotras las del mando